¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Maverick, estamos aquí por fin ya en el modo carrera de FIFA 17 Chicos, madre mía cuánto tiempo llevamos esperando ya estos montón de mensajes que me habéis puesto ¿Cuándo comienzas el modo carrera, Maverick? ¿Cuándo comienzas el modo carrera? No sé qué Y bueno, como ya sabéis, hicimos el vídeo de las votaciones en el canal y pues salió Borussia Dortmund ganador Os lo estaré poniendo por aquí, supongo, para que lo veáis Pero también os quiero decir que, tranquilos, que el modo carrera del Rayo Baicano vendrá Vendrá después del del Borussia Dortmund, obviamente Y, puah, tengo muchísima ilusión por comenzar esto, chicos Esto lo estoy subiendo hoy, que lo estáis viendo, supongo, si lo estáis viendo días siguientes, pues bueno, no pasa nada Pero, si estáis viendo esto hoy, pues os daréis cuenta de que hoy no ha salido el FIFA Pero tengo el EA Access y por eso, pues, vamos a ponerlo a jugar antes, chicos, me lo he comprado Y vamos allá, porque tengo muchísima ilusión por comenzar este modo carrera con el Borussia Dortmund O sea, bueno, ya sabéis que el Borussia Dortmund es uno de mis equipos favoritos Y además, mi jugador favorito juega ahí, obviamente, la portada de FIFA ¿Quién si no? Marco Reus Así que, chicos, vamos allá Y como vemos, tenemos 50 millones con el Dortmund, valor del club, ojo, porque 736 millones, madre de Dios Difusión de la marca máxima, chicos, éxito nacional máximo, éxito continental alto, finanzas bajo y desarrollo del juvenil medio Y esas son las expectativas que tenemos que cumplir Así que, chicos, vamos allá Ahora, como sabéis, tenemos que crear nuestro entrenador Y, obviamente, lo voy a poner con Chandra como Jurgen Klopp Y vamos a poner a... ¿a quién? Vamos a poner a este mismo No nos aparece a Jurgen Klopp nada, obviamente, pero bueno, da igual Vale, ya tenemos escogido Ahora vamos a escoger el nombre Vamos a poner, obviamente, pues lo que ponemos siempre en nuestros modos carrera De Maverick Nosotros Vamos a escribir esto así rapidito Y vamos a poner español, chicos Madre mía, es que tengo una... Vale, brasileño no, hijo, brasileño no, hijo Brasileño no, hombre Español, ahí está Pues, bueno, como veis, podemos cambiar a traje Podemos cambiar camisa Chandra, si os lo enseñé en el vídeo que hice de las cosas nuevas que me enseñé en el modo carrera Y, chicos, clase mundial De momento, chicos, vamos a dejarlo en clase mundial Porque sé que mucha gente luego me dice No, pero juega en leyenda A ver, tranquilo, se acaba de salir de FIFA Y ahí aún hay que dominarlo un poco Ya os digo yo que clase mundial es bastante chungo Porque ya he jugado algunos partidos para probarlo un poco Y cuesta O sea, que vamos a dejarlo así Vamos a poner competición europea Que este año, pues, la Borussia sí que está Sí, está ahí con el Sporting, Ajax, CSK Bueno, no sé si son esos equipos, creo que no No, 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 no son esos Porque nos falta el Madrid El Sporting, el CSK No, aquí falta el Madrid Y el Sporting sí que está Pero el otro equipo no sé cuál es Qué equipo tiene el Madrid y el Borussia en su grupo Chicos Vamos a dejar Bueno, vamos a poner a Copenhagen por aquí Porque creo que es uno de esos flojillos Pero no sé cuál es Creo que era A ver, el este Besitas CSK Bueno, no sé, no sé, da igual, chicos, da igual Así, con el Madrid Para que sea un poco más de esto Y vamos allá, chicos Descargando Últimas actualizaciones Madre, qué ganas tengo O sea, cuánto tiempo llegamos esperando Este modo carrera, por favor Este primer capítulo No sé si será muy largo o no Tranquilos, porque mañana se subirá el siguiente Así que ya vais a tener Vídeos del modo carrera ya Casi cada día O eso espero A no ser que se me acabe la prueba de 10 horas Espero que no Espero no viciarme mucho Para que me aguanten las horas Para poder grabar, chicos Pero vamos allá Vamos allá Porque madre mía, qué ganito Quiero ver ya el equipo Quiero ver las medias Quiero ver todo Porque es que es la primera vez, chicos Que juego el modo carrera O sea, no he visto el modo carrera por dentro Ni siquiera he querido ver vídeos A ver, alguno he visto Pero nada En plan, mirarlo y ya está Así que lo vamos a descubrir juntos Vamos a ver las cosas nuevas que han puesto De esto de las expectativas Y los puntos que tenemos que hacer Que ya os expliqué en aquel vídeo Y vamos a crear nueva carrera, chicos Vamos a crear nueva carrera Y vamos a poner, pues, obviamente Borussia Dortmund Ahí está, chicos Borussia Dortmund No, no, no No quiero jugar pretemporada Ya tengo bastante dinero Y vamos allá A ver Venda de camisetas Como ya sabes Los artículos profesionales Son una fuente de ingresos Importante para el club Venda de camisetas responsables Vale, vale, vale Tenemos que conseguir 120 millones A ver Sí Finanzas Termina temporada Con un margen de beneficios De 50 millones Vale Tenemos que tener Un margen de beneficios De 50 millones Tenemos que llegar A las semifinales De la copa, chicos Y ganar la Bundesliga Bueno Ya verás tú Con el Bayern Ya verás tú Copa de campeones Llegan las semifinales No está mal Obtén 120 millones De ganancias En camisetas En una temporada Chicos Uff Esto Esto no se lleva hasta chungo ¿No? Esto básicamente ¿Cómo se consigue? Pues Tenemos que tener Jugadores bastante buenos Como por ejemplo Nosotros tenemos a Royce Y a Wameyang Y que jueguen muy bien Al jugar muy bien Pues la gente Es como que se hypea ¿No? Y quiere comprar sus camisetas Pues lo único que tenemos que hacer Es tener un buen nivel con ellos Con los jugadores mejores Que tengamos del equipo Y que maten muchos goles O que hagan buenas actuaciones Para que nos compren Más camisetas Y al final del mes Veréis que se os va sumando dinero O sea que eso ya os lo explicaré A largo plazo Obtén 170 millones En ganancias de medios Premios de competición En un plazo de 3 temporadas Vale Tenemos que ganar 170 millones Ganando Pasando rondas O ganando cosas De De competiciones Vale Y en juvenil Mejora a un jugador de la cantera Al menos 10 puntos generales Sácalo en 10 partidos Desde el 11 inicial Desde el banquillo Vale Tenemos que pillar A un jugador de la cantera Chicos Mejora los 10 puntos Y hacerlo debutar 10 veces Bueno No está mal No está mal No está mal Esto es lo que os decía chicos Que aparte de jugar Ya ahora nos piden hacer más cositas Ya no es en plan De gana la liga Y gana esto No, no Ahora es en plan Tienes que ganar tanto dinero Tienes que hacer estas cosas Y madre mía Y madre mía chicos Vamos a ver Vamos a ver la plantilla Vamos a ver Que equipito tenemos Informe de plantilla Roman Burki Madre mía Estas que te cagas Pichek Por aquí Mar Bartra Que Mar Bartra va a ser muy importante En nuestro modo de carrera Estoy seguro Socrates Madre mía Socrates siempre tiene unas estas increíbles Smelser Por aquí Gonzalo Castro Rode Rode Madre mía Que estás también Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Ojo porque tiene Ah no le sale Porque es recién fichado chicos Pero Tiene potencial 90 O sea puede llegar a 90 De media Y es obviamente uno de los juegos Que vamos a mejorar Royce aquí Mico City Oh Royce Royce Madre mía que estás Gotze Gotze también Madre mía 86 a Bume Yang By the Feller Por aquí Passlat Que también mejora bastante Pulisic Mejora muchísimo también Lo he visto Ojo Julian Bale Este también mejora bastante Este 87 creo Rafael Guerreiro Estats Increíbles Madre mía Ginter Schurler Fichajazos Madre mía Es que el Dortmund este año Ha fichado un montón Y a ver que tenemos O sea Dios no sé Que posición tenemos que fichar más O sea chicos No sé Ponedme en los comentarios Que creéis que tenemos que fichar Para este equipo Pero viendo El M Remor Este chicos M Remor También mejora muchísimo Y bueno Tiene unas estas que ya lo estoy viendo Madre mía Increíble Pero increíble M Remor Demuestra más potencial O sea llega hasta 85 creo 84 O sea que imaginaos Pero bueno Lo que os decía El Dortmund ha fichado tanto Que es que no sé que fichar O sea no sé que me posiciono Ojo Miquel Merino también Madre mía Me encanta Miquel Merino Ojalá que suba un montón No sé Creo que también sube hasta 80 y pico Eric Dortmund Por aquí guíao Bueno la verdad que Subotich Subotich está aún en el Dortmund Sí Subotich aún está en el Dortmund Vamos a ver Que podemos vender Chicos Porque obviamente No podemos jugar con todos Tenemos 34 jugadores Ojo porque tenemos Demasiados porteritos Rayman lo vamos a transferir Porque no No va a jugar mucho Obviamente A estos Los vamos a transferir Vamos a quedárselo con nosotros Todos Bender Lo quiero Bender lo ponen de central Chicos No lo ponen de De medio centro Vamos a volver a Fritz Vale Tenemos por aquí a Ginter Passlatch Passlatch Lo voy a ceder un año Ya que mejora bastante Y me quedo con Ginter Y Piszczek Creo que necesitamos un lateral derecho Porque Ginter No lo veo yo como lateral Chicos O sea tiene 54 velocidad O sea de aceleración Y 65 velocidad O sea que no Lo vamos a utilizar como central Ahí sí que sí Pero como esto no Durm Por aquí Bueno Guerreiro Vale Park Junho Este 29 tacos Yo creo que este lo vamos a transferir No necesito Porque también tenemos a Smelzer O sea que tenemos Vale Turm también puede jugar de la del derecho Ahora me acuerdo Ahora me acuerdo Es verdad Burnitz Este lo vamos a vender Mikel Merino Obviamente no nos lo vamos a quedar Saurler Este lo vamos a transferir también Sajin Yo no lo quiero Sajin no lo quiero Pero porque lo vamos a cambiar por otro Medio centro Tranquilos Tenemos por aquí a Kagawa Kia Ubiado lo vamos a ceder Que también mejora Ulises Lo vamos a ceder Porque mejora bastante También Roy obviamente nos lo quedamos Emremor Emremor me lo quiero quedar Porque quiero que juegue algún partillo que otro Y tenemos también a Ramos por aquí Los colombianos Tranquilos que me voy a quedar aquí Delanteo Clave Obviamente Clave también para mi equipo Aunque puede que luego En otras temporadas lo cambiemos Pero como veis Mirad Esto es nuevo Economía Aquí vemos los beneficios Ahora mismo tenemos un beneficio de 9 millones Tenemos Ingresos Por traspasos Hemos vendido Y hemos ganado 168 millones Pero nos hemos gastado 159 Vale Transacciones Aquí como veis Vemos todo O sea por Gundogan Nos hemos sacado 54 Hemos fichado a Golce Hemos fichado a Schurler Es que ya os digo El Borussia ha fichado tantos jugadores Vendimos a Blaschikowski Hemos fichado a Dembele A Merino A Guerreiro Vendimos a Leitner Bueno La verdad que no está nada mal Y presupuesto Como veis aquí Podemos moverlo Esto es como siempre Podemos moverlo Pero ya veréis Ahora tenemos 50 millones Cuando pasemos de mes Ya veréis como nuestro dinero va a subir Y vamos a entrenamientos Vamos a mirar los entrenamientos Que esto no es nuevo Para nada Ya sabéis que esto ya estaba el año pasado Los que jugáis en Next O sea en All Gen Esto no lo tendréis Pero bueno Vamos a mejorar a M Remor Aunque esto La verdad es que me fastidia Porque ya tiene bastante buen control Pero bueno Lo necesitamos para resistencia Y vamos a también a M Remor Vamos a ponerle pues Pases Pases puede Si pases Vamos a ponerle pases Que los tengo muy flojitos Vamos a bajarle primero los pases Ya que también puede jugar de banda M Remor Y también queríamos mejorar A quien era ¿Dónde estaba? Ah si Nuestro amigo Dembele Que madre mía Dembele Ya verás Dembele como llega a media 90 Va a ser de los mejores del equipo Vale resistencia No necesitamos con él Pase corto Vamos a subirle definición Yo creo A Dembele Y como juega de banda Vamos a subirle los centros Yo creo Si Vamos a subir los centritos Y de momento Vamos a entrenar a estos dos Vamos a entrenar a M Remor Y a Dembele Porque son los que más suben del equipo Y además Bueno Dembele que llega hasta media 90 Nos veis muy bien Ahí está M Remor que sube a los pases cortos La verdad es que los tiene bastante flojitos Tiene muchas buenas stats físicas Pero lo que viene siendo ahí Las cositas técnicas Le fallan un poquito Como veis Han cambiado toda la interfaz Está chulísima chicos O sea Es una pasada Supongo que este capítulo Lo haré un poco más larguito Ya que no vamos a jugar partidos Obviamente de momento Ni nada Vamos a intentar ver un poquito Para que veáis el primer capítulo De las cosas nuevas Los que no hayáis visto nada En el modo carrera Pues que tengáis esto como referencia Para que sepáis como es Y ojo Para que nos empiezan a llegar Las primeras opciones Para llevar a nuestros equipos A nuestros jugadores A otros equipos Y yo sé que ya Que se va a la verde incedido Pues claro que sí Socratis No, no Socratis no lo pienso vender Aunque Bueno Si me das No sé 50 millones O algo así Pues a lo mejor me lo pienso Vamos a pagar 50 millones O... No, no, no Es que a Socratis no lo quiero vender A Socratis no lo quiero vender Porque Socratis es muy bueno Y nos va a venir muy bien Para el equipo O sea que Socratis no lo quiero vender Ya que la pareja titular Obviamente va a ser Batra y Socratis Tenemos por ahí también A más Pero no, no No me interesa Ojo Gonzalo Castro Uff Pues Gonzalo Castro Chicos sí que sería una buena opción Porque tiene 29 años Y si vamos a sacar tajada por él Vamos a poner 30 millones Que yo creo que el Atleti Nos los puede dar 30 millones chicos ¿Lo veis bien? O... Yo creo que sí 30 millones Vamos a poner 35 Vamos a poner 35 Por si acaso 85 millones tendríamos Aunque ya os he dicho que Uff El Leithpick nos da por Ramos Chicos Uff Es que yo quería mirar De fichar un delantero Así jovencito Para mejorar Pero teniendo en remor Voy a aguantar un poco A Ramos Lo voy a aguantar un poquito aún El Leithpick Que ya sabéis que tiene Muchísimo dinero Es un equipo que ha subido Este año A primera división Pero según Las páginas estas De... Ojo No, no, no Aguavellán sí que no se va Ya me puedes dar 100 millones Si te da la gana Pero Aguavellán no se va Y menos Alvosburgo Que es sí o sí Un equipo con el que vamos a estar luchando Pues como os decía El Leithpick Es uno de los equipos de Alemania Que más dinero tiene Junto a Bayern Y Borussia Dortmund Obviamente Aunque sea de segunda Tiene como patrocinado A Red Bull Y Red Bull Le ha puesto muchísimo dinero Así que El Leithpick No sé cuánto dinero tendrá No lo he mirado antes Cuando hemos elegido los equipos Pero vamos Tiene bastante Bastante dinero Para ser un equipo Que ha subido de segunda división Y ojo porque Royce Sí hombre Sí hombre Royce nos le pira de aquí Vamos Ni queriendo Pero ni de broma O sea Ojo porque Vale Nos aceptan chicos 35 millones por Gonzalo Castro Y vamos a mirar En traspasos Esto ya creo que va a ser lo último Vamos a dejar el capítulo por aquí Tranquilos que mañana Vendrá otro capítulo Vamos a mirar esto De los traspasos Y es verdad Porque también tenemos que mirar Los ojeadores Para la cantera Porque tenemos que hacer Ese desafío Tenemos Alemania Italia Por aquí Francia Vale Nos falta Inglaterra Yo creo Poner de las Ligas así potentes Para poder buscar Vale Y este libre Para poder ojear jugadores Chicos Vamos a ir a instrucciones Cualquier posición prometedor Me parece bien Calidad de titular Jugón Vale Y Ariete Titular Ariete No Bueno Atacante Calidad de titular Ahora mismo no necesito Quiero mirar chicos Laterales Laterales Calidad de titular Sí Y veloz Vamos a ponerle Veloz Aquí Vamos a bajarle A 25 años Vamos a coger Alguien joven Y vamos a empezar A ver Ah bueno Vamos a mirar chicos Medio centros Ya que Gonzalo Castro Se va Ojo Ojo Dajud Dajud Este lo quiero Todo en ojo En promesa Mejora muchísimo Dajud Y me interesa bastante Mirarlo Ojo Traoré Malcom Por aquí Antonio Lemar Fabián Igor Zubedeldia Cristo González Este salía como delantero Centro Año pasado Craneviter Levi Matinda Madre mía Vaya nombres Hijo mío Cómprate un nombre Por favor A ver No hay ningún jugador así O Adiyak Este sube muchísimo Pero pues es el Shark Así que no Tudo mucho que el Shark Nos quiera vender a un jugador Cualquier jugador Jugón Vamos a mirar aquí A ver Bernardo Bernardo Silva Tiene que ir muy bien Chicos Bernardo Silva Tiene que ser una pasada Jorginho Jorginho sería un puntazo Ficharlo Pero supongo que valdrá bastante No 31 años Lo siento Pero no Mucho Xavi Alonso Ni de coña O sea Y Bayern tampoco Vamos a dejar a Jorginho Por ahí chicos Y vamos a mirar Los de Ojeadores Que creo que es por aquí Ojo Vale Ojeador en camino Vamos a mirar los de Ojeadores Ya que ponía que necesitamos juveniles Vamos a contratar uno Espero que nos Vale No nos ha salido un De este de caca O sea que no vamos a fichar De momento ninguno Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Y a ver si nos sale Un de este bueno Matías Ginter Uff Matías Ginter Ya os he dicho Que no iba a contar mucho con él Ya que no corre bastante Vamos a poner 15 millones El West Ham Que tiene bastante Pasta Al final Al final no le han puesto 60 millones Ya os he dicho Que muchos en el vídeo anterior Que hice De los equipos con más dinero De modo carrera Todos me habéis puesto Guau No se ha acertado ni uno A ver Ya os dije Que lo iban a toquetear Esto se filtró Y obviamente La gente empezó a decir Que era muy bestia Que pusieran esto Vamos a poner 25 Porque bueno Smell se tiene 28 años Y obviamente Por si lo podemos sacar tajada Pues mejor que mejor Vamos a poner 30 A ver si aceptan Pues ya os dije Que iban a cambiar muchas cosas Porque no era normal Que el West Ham Tuviera 70 Que bueno Tampoco lo han bajado mucho De 70 ha pasado a tener De 70 ha pasado a tener Creo que 60 O algo así A ver Vamos a mirar Chicos Mira Ahora tenemos 80 millones Quedaos con el dinero Que tenemos Que tenemos Porque cuando pasemos de mes Os voy a enseñar Lo de que nos dan Más dinero Vale 10 millones No 15 millones Por Ginter O nada West Ham Tienes pasta De la Premier A tu Tiplen Así que más te vale Sacar ahí El money Más te vale sacar Temporada Se van a convertir En los mejores Del equipo Así que chicos Creo que lo vamos a dejar aquí Mañana nos vemos Con el siguiente capítulo Ya sabéis que os podéis Suscribir Para no perderos Ningún capítulo Del modo carrera Espero que os guste Ya sé que este primer capítulo Es un poco aburrido Porque ya sabéis que El primer capítulo Pues siempre es mirar Un poco ¿No? Cómo va Y más siendo Un FIFA nuevo Así que chicos Nos vemos mañana Con otro capítulo Del modo carrera Con el Borussia Dortmund Espero que os haya encantado Me podéis suscribir Ya os digo Para no perderos Ningún vídeo Y nos vemos En siguientes vídeos chavales Adiós